Ok, explíquete, no entendí lo que pasó. O sea, tú eres un demonio, ¿correcto? ¿Ah? Pero un demonio, ¿ok? Tú eres un guardián que colocaron con el acto de sacrificio, de rito que hicieron ahí. Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? José. Te colocaron un nombre, ok, te colocaron el nombre de José, ok, entiendo. Demonio José, ¿cuál es tu función como guardián? ¿Cuál es tu función ahí, en esta casa? ¿Y tu familia? Pelea, depresión, cuéntate. Ok. Tú eres el que trae todas esas cosas, ¿no? ¿Y estás ahí por los sacrificios que hicieron en esta casa? Pues por los patos, por los ritos que hicieron en esta casa, a la mujer aquella. Ok. Voy a cancelar todos esos ritos. Y luego te va a cancelar, ¿ok? Esta casa no va a quedar, no va a quedar, no va a quedar, no va a quedar más, no va a quedar más maldición. Ok. Yo tengo, yo tengo toda la autoridad de parte de mi solo de Jesucristo, para adaptar, desatar, arrancar, plantar. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, cancelo todos los ritos, todos los conjuros, los rezos, sacrificios, toda la parada de maldición que hicieron contra esta casa y familia. En el nombre de Jesucristo, todo lo cancelo o destruyo en el nombre de Jesús. Todo. Todos los sacrificios, todos los pactos que hicieron entre esas casas, familiares, familia, esta mujer, todo. O echaron esa casa, enterraron lo que sea, todo lo cancelo o afuera. Todo lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que ahora, ahora esa casa yo la santifico en el nombre de Jesucristo. Desde los cimientos hasta arriba, en el nombre de Jesús y también de esa familia. Ok, demonios, José. El tiempo de irte, ¿ok? José, una por ti, José. ¿Tú tienes demonios en el esposo? ¿Y en las hijas? ¿Dónde más? Ok, no importa. Ok. Recoge todo, José, ¿qué? Tú te quedas de último ahí. Todos esos demonios que están, todo. Va a tu reino. Se van a dar para siempre el nombre de Jesús, fuera ahí. Para siempre. No dejen nada en ellos. Hay muchas casas que están demonizadas. O antes de construirla. Estas casas, antes de construirla, le colocaron ritos. En la construcción hicieron ritos. De personas que eran de personas a destruirla. Esto es una alerta para todos ustedes. Miren su casa. Miren todas las cosas que pasan, sus que pasan. Su casa fue rentada. ¿Quién vivió anteriormente? ¿Fue casa fue comprada? ¿Qué hicieron? Analicen la historia de esta casa. Es una práctica muy común. Ok. Tu turno, ¿ok? Tu turno. Para siempre te va de ella. Esta casa es toda cosa en el nombre de Jesús, ¿ok? Para siempre. Esta casa de acá, bajo, bendición, te va de ahí. Para siempre. Fuera de ahí. Toma el que da libre ya. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Para siempre. En el libro, hija de Dios. Jesús te liberta. Te libertó. Te libero. Te libero. Te libero. Para siempre. Te libero.